Hiyoko Pase, estamos aquí, Kimation Crying y vamos a traer los cambios para el patch 4.17, actualización 1, cambios a LeBlanc, Maokai, Nidaleh y el reward de Soraka. Y bueno, vamos a empezar por LeBlanc. Su pasiva, ahora, cuando salta la copia, te vuelve invisible durante 1 segundo en vez de 0.5. Su W, ahora tiene un tiempo de reactivación de 4 segundos en vez de 3, ya sabéis, para volver al sitio de donde saltaste. Maokai, su ultimate tiene ahora como bonus de daño máximo de 150 a 250 en vez de 200 a 300 de daño. Nidaleh tiene ahora un daño de 44 en vez de 49 y luego tiene un daño por nivel de 0.638 en vez de 0.670. La Q de Gato tiene una escalación a D ahora de 0.8 como daño mínimo, 2 como daño máximo y 2.67 como daño máximo con la marca de cazado. Antes era 1, 2.5 y 3.33. La Q de Gato también tiene ahora una escalación a AP de 0.3 como daño mínimo, 0.75 como daño máximo y 1 si es daño máximo estando cazado. Antes era 0.24, 0.6 o 0.6 y 0.8. La W de Gato, la mecánica de reducción de enfriamiento de la W, es ahora usando la W en alguien que está marcado como cazado. La W de Gato también, el enfriamiento base de la W al usar la mecánica de reducción de enfriamiento es 1.5 y antes era 1. Otra cosa de la W de Gato, el enfriamiento de la mecánica de reducción de enfriamiento, eso es 1.5 segundos de antes, es afectado por la reducción de enfriamiento. Luego tenemos que la E de Gato ya no tiene la mecánica de reducción de enfriamiento de la W, evidentemente porque ha sido pasada a la W como bien hemos comentado antes. Soraka, Sorakita, vamos. Velocidad de movimiento ahora 345 en vez de 325. La pasiva ya no transforma un 20% de armadura y resistencia mágica a AP, eso se ha quitado completamente. La Q ahora la ralentización es de 30 a 50% en vez de 20 a 40%. La W cura ahora de 120 a 240 de vida y antes era de 110 a 230 de vida. La W también hace que al usar la Q sobre un campeón enemigo, pues nos curemos de 25 a 65 como mínimo o de 50 a 130 como máximo. Antiguamente era de 25 a 60 como mínimo y de 40 a 120 como máximo, ya sabéis, dependiendo del rango. La E tiene un coste de maná ahora de 60 a todos los rangos en vez de de 80. La E también tiene ahora que hace daño al principio y al final de la habilidad y ese daño es de 80 a 180 escalado a 0.4 de AP. Y por último, la ultimata de Soraka elimina los efectos de antisonación antes de la propia cura. Analicemos los cambios. Leblanc. Esa pasiva que dure ahora el invisible un segundo me parece, en verdad, demasiado, ¿vale? Personalmente. Y lo de la W pues también me parece mal, o sea, no me parece que sea un buff o un buffeo en el sentido bueno, ¿vale? Porque Leblanc ya es bastante troll como para que encima ahora le pongan dos cosas que son puramente patrolea más, ¿vale? Es así. Esas dos cosas patrolea más. Lo de Maokai. La reducción de daño máximo, pues sí. O sea, Maokai está muy fuerte. Nidalee. Mayormente todo es nerfeo. Pues también, o sea, Nidalee es la diosa del top. Es una por culera y es asqueroso. Es asqueroso, la verdad. El AD más bajo, correcto, todo correcto. Le han aumentado un poco la escalación AP de la Q de gato. La verdad. Y dices, bueno, venga. Y son, sí, eso, ¿eh? Para compensar un poco. Solo acá. La velocidad de movimiento tiene ahora 345 en vez de 325. Pues eso es una barbaridad. Le han aumentado muchísimo la velocidad de movimiento. Pero también es verdad que le han quitado lo de que cogiera AP con las defensas. Y eso es que era muy bonito. En plan de, me puedo comprar, por ejemplo, corazón helado. Y me va a dar bastante tanki y bastante AP. O cosas así, ¿no? Y ahora ya no se va a poder hacer eso. Así que han decidido compensarlo aumentando su velocidad de movimiento. ¿La Q ahora ralentiza más? Pues sí, al principio la verdad es que ralentizaba muy poco, ¿sabes? Ralentiza un 20% por atinar a un nota en el centro de la Q. Es difícil, ¿eh? Pues la verdad es que merece la recompensa de que ralentice más. ¿La W cura ahora más? Pues sí, la verdad es que te quitaba mucha vida por lo que curaba. Y AP, en verdad el bufeo tampoco ha sido muy grande. Pero bueno, mejor que nada. ¿Aumento a lo que te curas cuando le tiras la Q a alguien? Pues también está bien. Porque es que en verdad es aleatorio lo que te curas. Y te puede curar mucho o poco. Tú piensas que te puede curar 25 o 50. Pero ¿y si te cura 25? ¿Qué? ¿Te cura una basura? Yo lo veo así. Debería ser más estable, yo creo. El rango es demasiado grande. De diferencia entre mínimo y máximo. La E, el coste de maná reducido. De eso me quedé en el propio vídeo de Reward de Soraka. Dije, coño, 80 de coste de maná, ¿sabes? Una auténtica barbaridad. Lo han reducido a 60. Perfecto. ¿La E de Soraka ahora hace daño cuando se planta y cuando se quita? Pues, hombre. Normalmente no te vas a comer la E cuando se quite. Pero si te la comes que eres tonto. Y es que estás pegando a la propia Soraka y Soraka está en medio de ese área seguramente. O si no, pues un carry y Soraka ha tirado eso en medio o cosas así, ¿no? Y es una forma de ampliar un poco el daño que hace Soraka que va a ser bastante nulo. Luego tenemos que la ultimate elimina la antisanación de la gente antes de la propia cura. Eso está muy bien y veremos a ver si está balanceado o no. Habría que balancear los números. Pero es que el mayor counter de Soraka es el prender o los objetos de antisanación como Morelo Namikon mayormente. Entonces, tú veías a una Soraka y decías, pues ya está, señor mid, Morelo Namikon o los prenderes para joder en las peleas bien jodidas. Entonces, pues está bastante bien esto que le han implementado. Para quitar la antisanación y hacer que Soraka siga siendo bastante viable. Porque lo que no podrían hacer sería modificar la antisanación por un personaje, ¿no? Como bien dijo un tío de Rito. Así que bueno, señores. Espero que os haya gustado. La y favorito y tal le ayuda un montón. Tengo el micro abierto. Sí. Que ya me ha pasado antes, ¿vale? Cualquier cosa a arroba que me son creen. Eso y la y favorito. Y que nos vemos pronto. ¿Cuándo? Ahora. La y favorita. La